Muy bienvenidos a esta primera presentación que estoy haciendo en Keynote, para que ustedes puedan ver visualmente lo que estamos tratando de aprender. En esta primera vez que estoy ocupando este medio, me gustaría tomar el tema, ¿Por qué la predicación expositiva debe incluir teología bíblica? Primero, aquellos que somos predicadores, tanto casuales como aquellos que predicamos todas las semanas y a veces que predicamos más de una vez a la semana, tenemos que saber cómo predicar la Biblia. No predicar tanto nuestros temas que nos gustan, nuestros temas que nos llaman la atención, pero tenemos que predicar la Biblia. Y si vamos a predicar temas que son de interés contemporáneo, tienen que ser vistos a través de las Escrituras. Así que, movámonos qué es lo que requiere o qué es lo que tenemos que hacer para hacer nuestra predica o una predica bíblica. Y hay seis razones por qué necesitamos incluir la teología bíblica en nuestra predicación. Vamos a decir las seis razones primero y después vamos a entrar en más detalle. La primera razón es, la teología bíblica es necesaria para comprender el texto. La segunda razón es, la teología bíblica es necesaria con el fin de aplicar el texto. La tercera razón es, la teología bíblica permite predicar el Evangelio de cada pasaje de la Escritura. La número cuatro es, la teología bíblica es necesaria con el fin de explicar cómo la Biblia encaja en sí misma. La quinta razón es, la teología bíblica refuerza la confianza de los cristianos en la unidad y la veracidad de las Escrituras. La razón número seis, la teología bíblica inspira y anima a los cristianos. Y debo reconocer que de esto lo he traducido de The Nightmarks Ministries. Y esa es la fuente que ven abajo y ven la dirección de internet donde yo tomé esto. Vamos a ver ahora entonces más detalladamente cada razón por qué la predicación expositiva debe estar empapada de teología bíblica. La teología bíblica es necesaria para comprender el texto. Podemos comprender realmente un texto de la Escritura solo situándolo dentro de la narrativa general de la historia redentora. Puedo ver en el gráfico que está toda la historia bíblica en un arco iris. Abraham, Moisés, David, profetas, Jesús, hasta el final. Cada parte de la historia de la Biblia tiene que ser comprendida. Por ejemplo, para comprender el libro de jueces sabemos que no había rey en Israel. No había un personaje central que ejerciera o que pusiera en función la ley de Dios. Por eso es que ese libro termina diciendo que cada quien hacía lo que le parecía. Y por eso es que después vemos en Samuel de que requieren a un rey. También podemos ver que en los profetas ya hay un pacto. Se habla mucho del pacto. Aunque había un pacto con Abraham, el pacto que los profetas están llamando es al pacto del monte Sinaí. Pero ya en Jesús, Pablo en particular, se va de nuevo al pacto abrámico. Así que si no tomamos en cuenta todo eso, vamos a hacer una confusión de lo que vamos a predicar. Así que la primera razón es de por qué tenemos que dar teología bíblica en nuestras predicas expositivas. Es que la teología bíblica es necesaria para comprender el texto. Sigamos a la segunda razón. La segunda razón es la teología bíblica es necesaria con el fin de aplicar el texto. Nada sirve estar predicando si no vamos a aplicar lo que estamos predicando. Para entender cómo pasajes de Levítico o los Salmos o Amós o Hechos se aplican a los cristianos de hoy, tenemos que entender las continuidades y descontinuidades entre el lugar del texto de la historia de la redención y la nuestra. Por ejemplo, si usted está predicando de Levítico, es necesario enseñar a su gente que la muerte de Cristo en la cruz cumplió todo el sistema Levítico y lo hace obsoleto. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 8 al capítulo 10. Para que ellos, su audiencia, entiendan cómo un pasaje del libro se aplica a sus vidas. En Juan 19.30 leemos, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y esto es importante entender qué es lo que el Señor Jesús está diciendo acá en la cruz. Si el sacrificio de Él consume todo a la ley, por lo tanto, no hay necesidad de entregar machos cabríos, ovejas, palomitas o cereales para cualquier clase de sacrificio, aún de acción de gracias, porque todo sacrificio ha sido consumado en el sacrificio perfecto de Jesús. Así que la teología bíblica es necesaria con el fin de aplicar el texto. ¿Cómo podemos aplicar esto? Que nosotros tenemos que venir a la iglesia, o reunirnos y darle gracias al Señor, que podemos venir confiados, que no tenemos nada que traer, sino que Jesús ha entregado todo. Así que pasamos a la tercera razón, porque necesitamos la teología bíblica en nuestra predicación expositiva. La teología bíblica le permite predicar el evangelio de cada pasaje de la escritura. Y esto para muchos suena tedioso, porque en cada pasaje vemos que Jesús está presente. Aunque hay gente que lleva esto a un gran extremo, de ver a Jesús en cada piedra, en cada rincón de la escritura, pero una regla de hermenéutica, que no vamos a tocar ahora, pero una regla de hermenéutica dice, de que solamente nosotros podemos aplicarle a Cristo aquellos pasajes que los apóstoles y Cristo mismo se aplicó. Por ejemplo, mucha gente ha querido aplicarle a Cristo, que es un tipo de José, que José en el Antiguo Testamento tipifica a Cristo. Y sí pueden haber rasgos que podemos ver en Jesús y José, pero Jesús no habló de eso, los apóstoles no hablaron de eso, entonces eso llega a ser no teología bíblica, porque la teología bíblica no afirma tal cosa, sino más bien puede ser una aplicación homilética de una predicación, pero no es la verdad revelada de Cristo. Así que, una forma bíblica de predicar el evangelio en cada sermón es relacionar el texto con la narrativa general de la escritura, cuyo centro es la muerte salvadora y la resurrección de Cristo. Mucha gente me ha dicho, hermano, pero esto es muy tedioso, esto es decir que todos los domingos vamos a repetir lo mismo, vamos a repetir que Jesús murió por nuestros pecados y que Jesús resucitó. Si es tedioso, pero es necesario, porque eso es lo que la Biblia quiere decir en todo su enlace. Dice Pablo en 1 Corintios 1.23 y luego en el 30 dice así, nosotros predicamos a Cristo crucificado, nuestra aseduría de Dios y justificación y santificación y redención. Podemos ver lo que Pablo dice en sus prédicas y puede también usted ver en Hechos 17 cómo él predica a los paganos y cómo también él le predica en el libro de los hechos a judíos que esperaban al Mesías. Pero, ¿qué dijo Jesús acerca de la escritura? Jesús dice lo siguiente, Escudriña las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5.39 O sea que todas las escrituras dan testimonio de lo que Cristo iba a hacer, de lo que Cristo iba a venir a hacer, y cómo Cristo iba a morir, y cómo Cristo iba a resucitar. No estoy diciendo que no tenemos que hablar acerca de cómo tenemos que vivir en familia, cómo tenemos que vivir entre esposos, porque eso lo vemos en Colosenses, lo vemos en los Evangelios, lo vemos en Efesios, lo vemos en Primera de Corintios, pero si nosotros hacemos la predicación el domingo, eso, si ese es el centro de nuestra predica, no estamos predicando lo que la Biblia nos está mandando a predicar y lo que Jesús dice que se debe de predicar. Estamos más bien predicando algo bueno, pero no bíblico, no es el centro bíblico. Y si queremos hacer eso, tenemos que hacer lo que Pablo hace en Efesios. Cuando Pablo se refiere a la relación entre esposo y esposa, Pablo por último dice que él está hablando de la relación entre Cristo y su iglesia. Ese es el meollo de todo. Podemos hablar de ello, pero con el enfoque bíblico. Pasemos a la cuarta razón por qué nuestra predicación es positiva, necesita tener teología bíblica. La teología bíblica es necesaria con el fin de explicar cómo la Biblia encaja en sí misma. Este es un problema que muchos hermanos tienen, que leen toda la Biblia, pero no entienden cómo el libro de Reyes, como el libro de Crónicas, como el libro de Samuel, encajan en sí mismos. Ven discrepancias, ven contrariedades, cómo el libro de Salmos encaja con los profetas, cómo los profetas mayores encajan con los profetas menores, cómo el libro de Apocalipsis encaja con ciertas partes de Marcos, Mateo y Lucas, y etc. La teología bíblica nos hace que leamos más con respecto a esto. Al mostrar cómo las diferentes partes de la Biblia se refieren a las otras, la teología bíblica permite a los cristianos entender la Biblia como un todo coherente. Si usted se recuerda, en el capítulo 4, 3 y 4 de Gálatas, Pablo está hablando acerca de cómo, de quién es judío, sí o no, quién es el pueblo de Dios, quién es el verdadero Israel. y él hace mención de algo en el Antiguo Testamento, él hace mención de Abraham, a veces mención de Sara, y hace mención de Agar. Y si usted no ha leído todos esos pasajes del Antiguo Testamento, muy difícilmente va a entender lo que se está hablando ahí. Pero necesitamos saber, necesitamos entender que, para Pablo, la Biblia era coherente. Lo que se había escrito, lo que se había guardado en el Pentateuco, lo que se había guardado en el Génesis, tenía relevancia aún en la revelación de Jesús. Por eso es que la teología bíblica, al ver eso, uno puede llegar a entender cómo es que esa historia tiene tanta relevancia a la revelación en Cristo. La gente se pone muy asombrada cuando ven cosas así. Algo que yo siempre he dicho, es que en Mateo, la Biblia dice de que Jesús, su padre, que se le conocía como José, y María, fueron a Egipto. Y de nuevo, el Señor se le presentó en sueños a José, y le dijo que regresara al pueblo de Israel. Y lo que le dijo fue, citando el profeta Oseas, de Egipto, llamé a mi hijo. Pero sabemos nosotros que ese texto, en el Antiguo Testamento, se refiere al Israel, como pueblo. Pero en Mateo, vemos que se refiere a Jesús. Y entonces se revela quién es el Israel, de Dios, todos aquellos que están con Jesús. Eso es bien importante comprenderlo, para que nosotros podamos entenderlo. Próximo punto, punto número 5. La teología bíblica refuerza la confianza de los cristianos en la unidad y la veracidad de las escrituras. Suena un poco repetitivo del punto anterior, pero la unidad y veracidad de las escrituras es importante. mucha gente piensa que las escrituras se contradicen. Si usted ha visto las caricaturas de los Simpsons, cuando Ned Flanders dice que él ha guardado la Biblia, aún las partes en las que contradicen las partes que él ha guardado, eso se hace mofa de lo que nosotros creemos, porque se cree entonces que la Biblia está llena de errores, que la Biblia contradice, pero no es así. Al demostrar cómo Dios cumple sus promesas, qué profecías se han cumplido y cómo todo el Antiguo Testamento apunta a la obra de Cristo, la teología bíblica fortalece la confianza de los cristianos en la unidad y la veracidad de las escrituras. No encontré un gráfico en español, así que tuve que hacer uno, cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento apuntan a Jesús y esto lo podemos ver en Lucas 24 25 al 27 que es así leo de la nueva versión internacional dice Jesús que torpes son ustedes les dijo y que tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras para Jesús había una coherencia una coherencia y verdad de que todo lo que se escribió acerca de él se cumplió en él no hay nada más que se tenía que haber cumplido por eso es que leímos anteriormente que él dijo consumado es todo ha sido cumplido tanto el antiguo testamento como el nuevo testamento están hablando de lo mismo y del mismo personaje Jesús en estos tiempos posmodernos donde todo es relativo decir que todo un libro habla de X persona y más si esta persona lo dice de sí mismo se tomaría como una persona llena de orgullo egocentrista pero Jesús sabe de quién se refieren las escrituras y él tiene la autoridad de decirlo porque él es Dios la sexta razón y la última es la teología bíblica inspira y anima a los cristianos cuando los cristianos comprenden la grandeza de los propósitos salvíficos de Dios se sentirán inspirados para adorar a Dios y serán animados a perseverar en la fe cuando entendemos que la Biblia es coherente cuando entendemos que la Biblia es veraz que Dios ha sido fiel a su palabra no tenemos por qué dudar que Dios no será fiel con nosotros tenemos que llenar nuestras predicas de teología bíblica para que así los hermanos puedan comprender todo el plan de salvación para ellos yo creo que la teología bíblica es un buen antídoto de aquellos que buscan sí tener una buena vida familiar aquellos que buscan tener una mejor vida financiera porque la teología bíblica llega a darles el conocimiento necesario de quienes son en Cristo que ha sido hecho por ellos y lo mucho que valen me he peleado la buena batalla dice Pablo he acabado la carrera he guardado la fe según Timoteo 4 7 si usted desea leer más de estos estudios verlos también en video yo le invito a que vaya a mi página www.luisjobel.com y que pueda leer ahí y también ser edificado por las cosas que escribo las cosas que hablo y las cosas que grabo que Dios le bendiga